Uno tiene que ponerle el ejemplo y aunque debe ser las personas mayores, yo quiero ponerle el ejemplo, caballeros, disculpo a Censé, ustedes saben que nosotros tenemos un comportamiento lindo por donde quiera que pasamos, tenemos que ponerle el ejemplo a nuestros abuelos, a nuestros padres, tener esa presión de tanta fama arriba, a veces que te llene tanto de oro, a veces te puede subir un poquito el ego y de verdad, les digo, lamento muchísimo la cantidad de variedad que dije, dije, normal mira esto aquí, mira, yo estoy viviendo en Miami, camino por Calle 8, esta es mi ciudad, yo soy Miami, papi, ustedes son unos pencos y reto cualquiera de aquí, el que no entienda la buena, el que no entienda la buena que yo soy Miami, el que no entienda la buena que yo soy Miami, papi, que me lo doy en la cara, ustedes son unos pencos, los tres o cuatro ranas que hay por ahí, ustedes son unos pencos, yo vivo en Miami, soy yo, primer cubano, cobrarse en mi caña a la música cubana actual, yo le digo a Loli, le digo a los míos, no crean en nadie de ningún país, que vengan a mi casa y que me lo digan mi cara, ven, ustedes son unos penquitos, son tres o cuatro, tres o cuatro. ¡Suscríbete al canal!